Bueno, bienvenidos a todas y a todos a Andrésuelo TV. Tenemos aquí el placer de tener a Victoria de Futuro Cajetal que nos ha concedido esta entrevista. Muchas gracias. Hola, Victoria, ¿qué tal? Hola, buenas. Muchas gracias por invitarme. Muy bien, espero que estés a la entrevista más informal que hayáis tenido. Sería todo un honor para mí. Es posible, es posible que sea la más informal. Igual al final te lo puedo decir. Vale, vale, muy bien. A ver si es así. Bueno, primero voy a hacerte unas preguntas muy concretas y luego igual en otras preguntas nos metemos más en vereda o en cosas un poco más complicadas. Así, de entrada, ¿quiénes sois Futuro Vegetal? Porque yo os conozco a... Ah, por cierto, yo ayer, bueno, anteayer también y ayer más, me metí en vuestra web, iba a buscar un poco y tal para preparar mejor la entrevista. Y dije, no, 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 no. Yo quiero hacerla como suelo hacerla casi siempre, que es desde... Yo no tengo ni idea de nada. Yo os conozco de veros en televisión y entonces os hago preguntas, pues que seguramente os hace gente que simplemente os ha visto en televisión, alguien que os ha chapado vuestra website. Entonces, prefiero hacerlo desde esa perspectiva para no verme yo tan bien condicionado a la hora de hacer preguntas. Entonces, ¿quiénes sois Futuro Vegetal? Bueno, Futuro Vegetal somos un colectivo de personas muy preocupadas por la crisis climática y en especial la soberanía alimentaria, y ayer te explicaré más sobre esto, que hacemos desobediencia civil no violenta de alta disrupción, o sea, de alta... que molestamos mucho, ¿vale? Esa sería la definición. Entonces, nosotras tenemos una demanda que al principio, cuando nos formamos, estábamos muy preocupadas por la soberanía alimentaria, estábamos preocupadas por el efecto que tiene la ganadería en el cambio climático. En este país nos estaba hablando casi de eso y es un país que es la granja de Europa, entonces es muy importante que hablemos de esto. Nuestra demanda es... En realidad es una demanda muy, muy básica, es dejar de financiar a la ganadería, ¿no? Desde lo público, vamos. Es que deriven todas las subvenciones de la ganadería a proyectos social y ecológicamente responsables basados en plantas. Lo que recomienda el IPCC es eso, que nos alimentemos básicamente de plantas. Entonces, derivar todo ese dinero que el Estado da a la ganadería para que se sostenga, porque si no, no se sostiene tal y cual están los precios de la carne y los productos derivados de los animales. Derivar todo ese dinero a proyectos que sean basados en plantas y que sean socialmente y ecológicamente responsables. Tampoco no vale coger un campo y conrear lo que sea y esclavizar a gente pobre para que recoja toda la fruta. Tampoco vale eso. Pero que sea socialmente también responsable. Eso es futuro vegetal. ¿Y eso del IPCC qué es exactamente? El IPCC es el colectivo de 10 científicos intergubernamental del cambio climático. Son 200 personas, son 200 científicos que voluntariamente dan el tiempo para hacer un informe. Cada X tiempo. Depende del informe. Hay varios informes, varias temáticas. y voluntariamente hacen este informe para el cambio climático. Hay informes sobre previsiones, hay informes sobre cómo mitigamos, hay informes sobre para decirles a los políticos qué tienen que hacer. Primero ellas hacen su informe y luego lo traducen a qué hay que hacer para los políticos. Entonces, hay varios informes y el problema es que estos informes al ser de la ONU, este panel internacional es de la ONU, tiene que pasar por la aprobación de varios, de todos los países de la ONU. ¿No? Y entonces, normalmente, las previsiones, hay muchos científicos que dicen que las previsiones del IPCC son como más optimistas que previsiones que podemos ver en otros sitios, ¿no? o en otros científicos porque los países lo tienen que aprobar. Pero imagínate si el IPCC ya dice que vamos hacia el desastre, ¿no? Imagínate que esto lo aprueban todos los países, imagínate lo que es en verdad, ¿no? El cambio climático. Y el IPCC está diciendo que debemos adoptar una dieta basada en plantas. Así de forma rotunda, lo dicen. A ver, no de forma rotunda porque el lobby de la carne ha hecho mucho lobby al IPCC y de hecho eso ha salido por las noticias de que ya hubieran muchas presiones. Hace unos meses, no hace mucho, hace como seis meses, un año que esto pasó. Y entonces la presionó al IPCC para que no dijesen que la dieta digamos que provoca o que incide menos en el cambio climático es la basada en plantas. Pero bueno, hay muchos estudios que lo avalan, no solo el IPCC, pero el IPCC indica eso también, aunque haya tenido presiones fuertes de la industria cárnica. ¿Desde cuándo funcionáis? ¿Cuándo os fundasteis? Nosotros nacimos más o menos en enero del 2022, hace un año y medio, sí, somos muy jóvenes. La mayoría estábamos en otro colectivo que se llama Extinction Rebellion, Rebellion o Extinción, que también hace desobediencia civil y disrupción en el cambio climático. Ellos se enfocan más en la energía, en el transporte, combustibles fósiles y así, entre otras temáticas. El cambio climático es como algo muy amplio, es transversal en los sectores y unos cuantos nos preocupamos sobre la ganadería, por lo que he dicho, que es ser España, la granja de Europa, que nos está haciendo que nuestra tierra vaya hacia la infertilidad, que no podamos ya en un futuro hacer crecer nada ahí. Bueno, estamos muy preocupados y decidimos formar futuro vegetal y al hacer la estrategia decidimos hacer alta intensidad, que es algo que hacen otros grupos de otros países que es Just, no sé si los habéis oído hablar, son Just a Poil, Insolid Britain, estos hacen también alta disrupción. Es lo que hacemos nosotros, pues pegarse a los cuadros, cortar carreteras, o sea, crear polémica, es crear polémica para que podamos aparecer a los medios de comunicación y que se hable más del cambio climático, porque el problema del cambio climático es que este problema hace ya como 20 años que existe, ¿no? Entonces, claro, ya no es para... Sí, incluso más. O sea, ya no es un problema nuevo, ¿sabes? El que pasa que como no es un problema nuevo, los medios de comunicación, pues bueno, si pasa algo, yo qué sé, unas inundaciones, pues bueno, hablan del cambio climático, o incendios o sequía o lo que sea, pues hablan, pero no tanto como es la emergencia, no tanto como se debería y definitivamente no se habla como en la profundidad de cuáles son las causas y cuáles son las soluciones. La resumen se acaba normalizando, ¿no? Se acaba convirtiendo en la... Ya, vamos a hablar de lo mismo todos los días, pues ya ni hablamos de ello, ¿no? Quiero decir, los medios entran un poco en eso, ¿no? Esto, o sea, por la gravedad que es, debería abrir telediarios absolutamente todos los días, pero no nosotros, no nosotros haciendo disrupción, sino el hecho del cambio climático, ¿no? Claro, ya dicen organizaciones humanitarias que dicen que hay más refugiados climáticos que refugiados por guerras, ¿sabes? O sea, esto está, ya nos está afectando, ya estamos aquí. Este verano, el verano 2023, cuatro olas de calor. El MITECO, el Ministerio de Transición Ecológica, en Instagram decía, cuatro olas de calor, dos mil personas muertas en España. Eso es España, solo este verano. Y el verano pasado también murieron muchas personas por calor. O sea, que no se mueren de calor, sino son personas vulnerables que mueren antes de tiempo. Ya empeoran por eso, ¿no? Exacto, empeoran muchísimo personas pues que tienen problemas respiratorios, personas pues sobre todo mayores, pero no tienen por qué ser, que ya tienen pues otras cosas y con los golpes de calor y con este calor pues empeoran muchísimo y mueren antes de tiempo. Pues dos mil personas decía, MITECO, ¿no? Y eso es MITECO quien lo dice, que no somos los activistas. Entonces, claro, ya nos está afectando, ya estamos perdiendo, ya estamos perdiendo cultivos en un nivel de, de que bueno, que agroseguro igual, agroseguro es un seguro en el cual todos los agricultores y ganaderos tienen que asegurarse y están, están insistiendo mucho en los ministerios para que se aseguren. bueno, vamos a ver si agroseguro va a poder mantener, pagar, pagar cada año las pérdidas de cultivos porque vamos a un ritmo que se están perdiendo los cultivos y vamos a ver quién es esto, quién lo paga esto, ¿no? Ya, bueno, que no paga, que no paga en muchos sentidos, ¿no? Porque a ver quién paga los precios de los alimentos cuando no hay agua, ¿no? Exacto, sí, el agua es otro tema con la ganadería, una de las cosas que pasa con la ganadería es la polución del agua, o sea, hay muchísimos municipios que no tienen agua potable para beber, tienen que ir a comprarla, o sea, te puedes imaginar no tener agua potable simplemente porque hay una granja en tu pueblo que la está contaminando, ¿no? Y según Greenpeace al menos, y coincide con datos que yo he estudiado desde hace mucho, el 80% del agua utilizada por los humanos se destina para agricultura y el 70% de la producción agrícola se destina a alimentación de ganado, ¿no? Y luego además en la transformación de lo que es 20 kilos de trigo, por ejemplo, en carne, pues se puede reducir eso pues a una décima parte o a una veinteava parte, ¿no? Entonces es un enorme derroche de agua, ¿no? Eso también. Sí, es mucho derroche de todo, de suelo, porque claro, para hacer crecer un animal necesitas darle de comer durante mucho tiempo, entonces le tienes que dar que comer normalmente soja, le tienes que importar normalmente la mayoría de las sojas se importa del Amazonas, entonces vas así, ¿no? El Amazonas se está deforestando por la soja, pero no es porque los veganos lo comamos, sino porque se da, la mayoría es para, para pienso animal. entre el 80 y el 90%, ¿no? Sí, creo que es un poquito más bajo, porque también se puede hacer otras cosas, pero sí, es un porcentaje importante, es la mayoría, es para, yo diría que, yo creo que son 60, no creo que llegue al 80, es posible que haya cambiado mucho, porque son datos que yo manejo de hace muchos años y ahora se usa mucho más la soja en alimentación humana que por aquel entonces, que éramos cuatro veganos. Pero bueno, igualmente, proporcionalmente, o sea, lo que comen los veganos de soja, o sea, es un porcentaje del palo 2% o 3%, ¿sabes? Es que lo come todo el mundo, además también, ya no solo los veganos que comen soja. Sí, otra cosa que quería decir es que ahora del Amazonas están diciendo que no, que simplemente están cultivando soja donde ya está deforestado y el problema es que están deforestando para hacer ganadería extensiva, o sea, y luego poner soja, no desforestan para poner soja porque así pueden decir que ya está, que es un sitio que ya estaba desforestado, ¿se entiende? O sea, es el cargolado. Es como prohibir que se pueda desforestar para plantar soja, pues bueno, pues primero no plantamos soja, hacemos otra actividad y ya no es deforestado para plantar soja, sino para hacer otra actividad. Bueno, adiós. En Stories también había un problema con la ganadería, ¿no? De que los propios grupos de apagaincendios decían que los causantes de muchos de los incendios que hubo en una ola de incendios hace unos años que eran los ganaderos porque después de que se haya quemado una zona de bosque o de monte, solo tenían que esperar un año para poder utilizar eso como tierra de pastoreo y claro, entonces los compensaba, ¿no? Pero y eso, eso también estaba pasando aquí en Asturias, ¿no? En nuestra pequeña amazona. Sí, yo creo que ha pasado en muchos sitios, ya sea para poner pastoreo, para poner ladrillo también, para hacer casas y cosas así, la gente. En Galicia, así. Es triste. Mira, voy a seguir preguntándote, a ver. Bueno, me salto de esto. Te iba a preguntar, estrategia, la estrategia pública un poco me la has marcado, ¿no? Que es a través de tácticas de disrupción, ¿cómo le llamaste? Disrupción. Alta intensidad. ¿De alta intensidad? Sí. ¿Pretendéis con eso de conseguir llamar la atención sobre el problema de la crisis climática? Es especialmente, eso son como vuestras tácticas para poner en práctica vuestra estrategia que es, a través del cuestionamiento de la producción ganadera, conseguir cambios a mayor escala en términos climáticos. Entiendo que las tácticas son esas acciones para desarrollar esa estrategia que es la de conseguir un fin que es el tema del control climático, el que esto no avance más gravemente a través de esa estrategia del cuestionamiento de la ganadería. Sí, exacto. Bien. Yo creo que lo has descrito bien. Lo que pasa que nosotros tenemos una demanda para el gobierno pero ya nosotras ya no confiamos en las instituciones porque el IPCC ya lleva muchos años haciendo informes y no están haciendo caso. llevamos la COP que es cuando la conferencia del cambio climático mundial que es una vez al año. El año pasado fue en Egipto, este año va a ser en Dubái. Nada, tema del pelo alucinante. Entonces que me parece muy bien pero claro va a estar financiado por petroleras y por un estado petrolero entonces bueno no sé intentar disminuir el consumo de combustibles fósiles que son uno también de los factores del cambio climático y haciéndolo a través de una conferencia que lo patrocina a un estado petrolero pues no sé. Ya lo que pasa que eso es que ocurre de una manera o en otra en la mayoría de los estados porque por ejemplo como hablas tú de España que somos el principal como la ganadera de Europa ¿no? También hacer esa cumbre en España pues de alguna manera también presentaría ese problema y hacerlo en muchos otros sitios cada sitio a ver hay sitios que es un poco más evidente ¿no? Como el tema de Dubái en el caso de España en el tema de la ganadería también sería bastante evidente ¿no? Sí, es bastante evidente lo que iba a decir es que ya llevamos de esas COPs ya llevamos como 27 ¿no? Entonces ¿para qué necesitamos 27 reuniones para paliar el cambio climático? Necesitamos una y hacer lo que acordamos y punto y ya está no necesitamos mil es por eso que no estamos confiando en las instituciones y entonces sí que traemos una demanda pero en realidad lo que nosotras queremos es que la gente se autoorganice que empiecen a hacer sabotajes que se autogestionen los recursos agua suelo todo lo que se necesita para vivir no de lo básico de vivir no de cómo lo estamos haciendo aquí en Europa ahora y ya está Y veía que hablabais de la vuelta a lo rural ¿entendí mal? La vuelta a lo rural recuperación del mundo rural en vuestra web me pareció Bueno puede ser o sea el problema ahora es que estamos haciendo una ganadería intensiva y extensiva también es un problema por el cambio climático pero estamos haciendo eso y además estamos haciendo una agricultura intensiva lo cual también está destrozando el suelo y mucho más ya no lo podremos hacer está bien que o sea necesitamos personas para que hagan comida para la gente también es verdad que no es sostenible que vivamos todas en ciudades aunque de esta manera también o sea es que el problema del cambio climático también es muy muy es transversal vivir en ciudades tiene sus ventajas y sus inconvenientes como por ejemplo la construcción vertical ventaja sí exacto la construcción vertical y yo iba a decir más que nada de transporte porque nos movemos más en el metro nos movemos más en bus nos movemos más en vehículos que transportan más de una persona cuando tú estás en lo rural pues necesitas un vehículo por persona o tres personas lo que sea entonces habría que ver cómo hacerlo para que el transporte no suponga más combustibles fósiles en lo rural pero sí que es verdad que lo que no podemos hacer es forzar a la gente de lo rural a producir comida como lo están haciendo ahora porque en poco tiempo no lo podremos hacer o sea eso es así entonces necesitamos poder cambiar el sistema y poder bueno poder comer en realidad es así ¿hablas hoy? mi boli no puede preguntar ¿hablas de que la gente se autoorganice? ¿de que hagas sabotajes? cuando hablas de la gente ¿te refieres al general de la población y teniendo en cuenta el poder de los medios de comunicación que consiguen dar golpes de estado mediáticos y cambiar un gobierno pues a través de sus pues eso de su desinformación y sus fake news y todo eso ¿tú crees que podremos llegar a un punto en el que de alguna manera consigamos convencer a la gente a suficiente gente al menos para que se autoorganice y hagas sabotajes y cosas así? porque además ten en cuenta que estamos hablando de que se autoorganice contra sus propios privilegios porque es más fácil convencer a una víctima de que se organice contra su victimario contra quien la oprime ¿no? pero decirle a una persona que vive con comodidades decirle mira deja de vivir con tus comodidades autoorganízate contra ti misma y saboteate a ti misma es jodido ¿no? tienes razón bueno de momento tenemos este privilegio pero pronto ya no lo vamos a tener ya ha empezado a subir pues los productos de alimentación a ver hasta cuándo podemos pagarlo ¿no? o sea vamos a pasar hambre aquí sobre todo en el sur donde no va a haber nada de agua es posible que se pase hambre entonces o sea lo ideal sería ya empezar a cambiar ya todo entiendo lo que tú quieres decir ya tendríamos que poner hacer cosas para frenar el cambio climático ya no lo frenamos del todo o sea el cambio climático va a pasar sí o sí ¿vale? cuanto antes lo frenemos mejor tendremos mejores escenarios para vivir entonces yo entiendo que ahora mismo puede ser que alguien piense vale pues yo ahora estoy en el privilegio o las personas tienen un privilegio y no quieren dejar ese privilegio pero en poco tiempo vamos a tener más problemas o sea ya las dos mil personas ya que te he dicho que se han muerto en estas cuatro olas de calor luego los productos alimentarios van a subir de precio seguro porque o sea está pasando ya después muchas más cosas tendremos tendremos que ir comprando el agua porque se va a terminar el racionamiento el racionamiento del agua tal y como lo estamos consumiendo ahora tendrá que ser así porque estamos consumiendo más de lo que tenemos y cada vez tenemos menos agua entonces cada vez tendremos menos recursos y entonces cada vez será más caro vivir y al final nos tendremos que autoorganizar ¿no? sería como pequeño poquito a ver esto va a ser poquito a poquito no va a ser todo poquito a poquito menos mal no estás dando un poco de tranquilidad porque yo es que lo veo todo pero esa es la ventaja y es el conveniente ¿no? el problema es que esto es una emergencia más grave que la COVID y la COVID hicieron venga vamos a por ello vamos a cortar esto ¿no? entonces está está a nivel de peor que la COVID ¿no? y aún así no se está actuando como si fuese una emergencia real ¿cuántos años sabemos que hay cambio climático? eso es lo que está intentando transmitir no estamos haciendo lo suficiente como para poder vivir un futuro digno claro a mí es que algo que me da un poco de pánico ¿no? es que yo hace 10 años igual o así o 10 15 años pues sí bueno veías cambios y tal ¿no? pero que de repente desde hace pues eso igual una década así que ves que cada año dices ¡otra! 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 ¡tío! esto no yo me lo esperaba pero me lo esperaba un poco así de buf cuando yo tenga 60 años veré todo eso a la mierda pero me parece que 60 nada chaval ¿sabes? puede que menos sí 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 muchos jóvenes tienen ansiedad y no me extraña porque es que las previsiones a ver saber lo que va a pasar no lo sabemos exactamente pero hay la previsión pues de que ya no haya más estaciones de que haya pues problemas tipo pues ventiscas muy fuertes o de repente una riada o inundaciones o muchos más incendios se prevé eso pero exactamente lo que va a pasar cuando no se sabe exactamente con eso de que no se puede saber muy bien qué es lo que va a pasar yo el otro día lo pensé ¿no? porque estaba viendo un documental un documental que hablaba sobre los hongos oscuros un tipo de hongos que son invisibles que solo son detectables debido al residuo de ADN que dejan y que al hacer investigaciones en los suelos pues la única forma de adivinar que ahí hubo un organismo es que ahí hay ADN pero que incluso los que están vivos son invisibles por su falta de porque los hongos no tienen tejidos y así y bueno yo le pregunté a ChadGPT le dije oye ¿qué pasa? ¿por qué la mayoría de los hongos son invisibles? me dice ah porque son muy pequeñitos están bajo tierra y tal y yo no 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 pero te estoy diciendo de los hongos oscuros estos que lo que igual que llaman materia oscura se llamaban hongos oscuros a ver un poco de un poco de y me dijo ah perdona si nada me hablabas de esto y tal pues si me habló de ellos y yo le decía pues es que tío tú no me sirves para nada ¿sabes? o sea no llego a ser yo quien tiene más mínimo conocimiento que acabo de obtener aquí en el documental y te meto un poco de presión para que me hagas caso tú me contabas una historia diferente bueno aparte de la anécdota ¿no? yo lo que le preguntaba era a ver si cosas como los hongos oscuros que que están en en simbiosis con todo tipo de organismos plantas otros hongos algas o sea líquenes y así y si si no sabemos el número de ellos que hay ni siquiera podemos identificarlos muy bien no sabemos su función en el ecosistema tampoco podemos predecir qué es lo que pasa cuando cogemos y arrasamos todo esto porque hemos 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 cuantificado pues igual el número de CO en la cantidad de CO2 y oxígeno no sé qué de los árboles otras plantas no sé qué pero todos esos organismos que no podemos ni identificar ni conocer el papel que pueden estar jugando pues puede ser algo que haga que todas nuestras predicciones sean muy diferentes porque además pues eso hay un montón de bueno pues al vernos en una situación en la que nunca nos hemos visto antes pues todos los cálculos pues vemos vemos como de hecho constantemente se están alterando ¿no? y diciendo ah parecía que iba a pasar esto pero resulta que pasa esto y luego a la Europa que se queda más fría que la leche o igual no porque no llega a tiempo esto y ocurre esto o otro antes y entonces es un poco así como bueno a ver qué pasa aquí ¿no? y yo vamos yo entiendo yo yo bueno más bien lo que no entiendo es como no más jóvenes se están tirando de un puente porque yo yo que digo bueno yo mira viví mi vida un poco mal la verdad ahora que empiezo no sé no sé si me hubieran avisado antes igual aprovechaba más pero la gente joven de hoy en día lo va a tener muy jodido o sea yo lo voy a tener muy jodido igual dentro de unos años cuando tenga cincuenta y tantos pero es que la gente joven joven y los niños que nacen hoy en día bueno ahora vamos a ir más adelante bien que estamos al principísimo de la entrevista no hemos avanzado así que mira yo te quería decir con lo de imprevisible es lo que no se sabe mucho es que va a pasar con los océanos los océanos atrapan mucho calor atrapan mucho CO2 y se está acidificando el océano a un ritmo que no han visto nunca los científicos no saben no saben qué es lo que va a pasar ahí si se van a morir todos los animales de ahí si habrá oxígeno o no si eso será bacterias anaeróbicas que van a hacer gases tóxicos entonces no se sabe nada entonces eso también claro cambia mucho cambia mucho es que eso eso es tremendo porque viendo el tema del derretimiento del ártico ¿no? en el momento en que eso se derrita y se frene las corrientes oceánicas ¿no? que mueven los nutrientes a través de los océanos y tal eso puede producir en cuestión de nada de unos de un casi nada de un año o unos años una extinción masiva de un montón de organismos marinos que producen oxígeno el océano puede dejar de absorber CO2 muchos cadáveres de muchos organismos de todo tipo pueden cubrir la superficie marina impidiendo que se haga la fotosíntesis por medio de muchos microorganismos que liberan CO2 que liberan oxígeno que por cierto más del 50% del oxígeno de la atmósfera lo producen microorganismos marinos ¿no? no sé exactamente el dato pero sí que es muy importante o sea entonces claro el tema el tema es que si eso se produce se daría un aumento de la temperatura brutal en muy poco tiempo en muy poco tiempo quiero decir muy pocos años y eso además vinculado al tema del permafrost que el permafrost también es una cosa exponencial que en cuanto se vaya liberando ahí mucha cosa el metano que es como más de 25 veces más pernicioso para el calentamiento global que el CO2 ¿no? eso ya es exponencial es que se libera más permafrost se destruye más permafrost se destruye más permafrost y es una cosa pues que que puede ocurrir pero en cuestión de 5 años es una cosa ya que se haga esto casi inevitable para nuestra especie ¿no? sí como el betano el metano 20 veces coge 20 veces más calor que el CO2 siempre se cuentan se transforman en toneladas de CO2 o CO2 pero sí es 20 veces dura menos tiempo en la atmósfera pero sí como es 20 veces más potente por eso siempre hay muchos estudios que indican que un cambio de alimentación sería muy bueno porque el metano principalmente es de la ganadería y entonces bajas brutalmente esos gases de efecto invernadero y tienes más tiempo para hacer transiciones de los combustibles fósiles ya yo a veces me pregunto si el tema es que el tema es que los o sea por el tipo de sociedad en la que vivimos la gente se va haciendo rica a lo largo de su vida y acaban teniendo más dinero a veces cuando son mayores sobre todo los ricos ¿no? y que al final pues los ricos tienen 70 años y dicen bueno a mí ¿sabes? a mí no me va a afectar mucho porque es que si no es que dices hostia aunque seas ganadero tío es que ¿para qué te sirve? ¿para qué quieres tú tanto dinero y tanto eso tantas subvenciones y tantas hostias en 5 años vas a estar muerto tío entonces bueno voy a ir un poco avanzando ¿quieres decir algo en concreto? no, no, no ya está vale avanzamos bueno el objetivo objetivo idílico ¿cuál sería? ¿no? el objetivo realista el objetivo pragmático ¿sino objetivo idílico? en lo idílico sería que que las instituciones pusieran medidas urgentes y contundentes contra el cambio climático no, no ese es el objetivo pragmático yo te digo el objetivo idílico así en plan de wow menos mal hemos conseguido aquí lo que queríamos ¿qué sería? ¿qué sería eso? bueno lo idílico sería que nos autoorganizamos y nos gestionamos los recursos de una manera que no dañamos a los ecosistemas y podemos vivir con nuestras necesidades cubiertas ¿eso quieres decir? sí sí más o menos más o menos bueno así muy brevemente sobre esto porque me parece ya que es algo a lo que le prestan mucha atención los medios de comunicación que parece casi un poco absurdo os habéis hecho famosos por el tema de las obras de arte ¿no? que y a veces han causado un revuelo tremendo además porque ¿cómo puede ser que alguien se pegue al marco además de una obra de arte entre unos años no va a haber ni arte ni obra ni hostia hostia y os han atacado mucho ¿no? por pegaros a obras de arte además ¿habéis dañado alguna obra de arte en sí? no ¿solo los marcos? en las majas son los marcos y en el museo egipcio solo la vidriera y ya está o sea nos llaman vándalos pero bueno nosotros hacemos protesta de la forma y los medios en que creemos conveniente por la crisis climática que es porque es que esto nos va a afectar a un nivel bueno que ya lo hemos dicho no hace falta hacer los pesados ya no hace falta habernos pesado ya que ya lo he dicho a lo largo de la entrevista y vamos a seguir seguramente mencionando muchas cosas es curioso el el valor extraordinario que le han dado al tema del arte y se ven cosas como que arde en Notre Dame y se recaudan en unas horas para la catedral de Notre Dame una burrada de pasta que ni se puede comparar con solicitud de ayuda para gente pobre inmigrante refugiados causas animalistas o sea es algo alucinante icono del arte ha resultado muy controvertido ¿crees que compensa en términos bueno supongo que si lo seguís haciendo es que compensa para vuestra perspectiva ¿no? compensa la mala prensa que os da el tema de pegarlos a obras de arte en relación con la visibilización que os da eso ¿no? a ver polariza un poco la acción disruptiva altamente disruptiva polariza un poco es decir que hay lo que las personas que dicen venga a tope contigo hay que hacerlo así hay que molestar hay que hay que hacer esto porque esto es muy grave hay después los que te odian hagan lo que hagas siempre hay alguien que te odia aunque pidas permiso al ayuntamiento para manifestarte durante cinco minutos o sea ya que les molestes ya te odian hay los que te odian y luego hay hay un sector que es yo creo que es el sector igual que es el que queremos movilizar que dicen bueno no movilizar porque el que queremos movilizar es a tope con esto pero que hay un sector que dice hostia esto del cambio climático es verdad tienen razón esto es muy grave esto debemos hacer algo pero igual el futuro de vegetal es demasiado es demasiado radical pero me voy a Extinction Rebellion ¿sabes? y se va a algo digamos menos radical ¿no? se ha visto que con acciones de estas muy famosas muy impactantes hay este tipo de reacciones los tres los que van a tope los que te odian y los que dicen hostia esto es muy extremo tienen razón porque la causa es muy grande pero estos son demasiado radicales pero voy a ecologistas en acción o voy a no sé qué después el número de entrevistas que nosotros hemos tenido evidentemente ha sido muy astronómico desde las desde las acciones en el Prado pero otras organizaciones han tenido también más entrevistas para hablar del cambio climático desde esa acción ¿no? y me acuerdo que alrededor de esas fechas entrevistaron más a otros activistas tampoco hace falta nombrar y si hay ahora una acción grande pues a volver a hablar igual no se entrevistan solo a nosotros sino que entrevistan pues a otros activistas ecológicos ecologistas ¿no? y entonces pues esto se va hablando más esta sería claro el tema es que yo veo que vosotras sois digamos digamos que ofrecéis a mis ojos una propuesta más más práctica más realista y eso digamos que a los afectados económicamente a los que pierden dinero me refiero les fastidia más ¿no? o sea el que tú cojas y digas bueno pues cómprate un coche eléctrico o bueno pues usa más otra cosa ¿no? pues realmente a las grandes multinacionales dicen ah pues ahora tenemos que hacer coches eléctricos pues hacemos coches eléctricos ¿sabes? y los ricos siempre se adaptan a las circunstancias porque tienen mecanismos para readaptar sus mecanismos de producción y ajustarse a las crisis y sacar dinero de ello ¿no? lo de la lo de la COVID ¿no? que dices hostia aquí los ricos se han hecho más ricos o sea en vez de coger la economía y irse al carajo nos fuimos a ir al carajo casi todos menos los superricos que se han hecho más ricos todavía porque tienen los recursos para decir ah antes nuestro nuestro mercado era este pero ahora en esta circunstancia pues esto no pero como tenemos tanto dinero podemos reconvertir toda nuestra maquinaria para que ahora saquemos pasta con esto otro entonces lo que yo veo en vuestro caso es que a los ganaderos no les dais alternativa ellos no tienen no tienen alternativa para coger y decir ahora con estos miles de millones de animales vamos a hacer no sé qué y nos vamos a dedicar a otra cosa en cinco años no tenemos tiempo entonces es realmente decir vamos a hundir a la ganadería entonces yo veo que que el tema de la ganadería además aparte del poder de la propia industria ganadera yo quería preguntarte te lo voy a preguntar más adelante te lo pregunto ahora ¿no crees que puede tener también que ver el hecho de que esté la industria farmacéutica por el medio que es la que le vende a los agricultores que van a plantar cosas para alimentar a los animales les venden los pesticidas que a los ganaderos les venden los antibióticos y que también les venden las hormonas a los ganaderos o sea está la industria farmacéutica ahí metida hasta las orejas también ¿no? puede ser no tengo datos como para decirte que no ni que sí tampoco puede ser porque todo lo que has dicho es verdad bueno el 80% de antibióticos se usan en ganadería y después se usa un mogollón de fertilizantes que además contaminan mogollón en la agricultura bueno así muy brevemente porque con la magnitud de lo que estamos hablando casi parece un tema un poco secundario aunque no os llevéis una mala parte pero el trato con la policía y los seguratas de los sitios ¿qué tal? no muy bien ¿no? bueno no con la policía no hay mucha represión ellos lo que están intentando es reprimirnos para hacer un ejemplo y que otras personas no lo hagan identificaciones innecesarias porque tenemos nuestro derecho a la protesta yo tengo derecho a la protesta si tú vas a una manifestación convocada no te identifican porque me tienen que identificar en una protesta no convocada cuando es un problema que está afectando digamos a la población y que es un problema muy muy grave por legislación europea tenemos derecho a manifestación espontánea nos identifican nos meten en el carabozo cuando no hay necesidad de detención tú cuando nosotras cuando hacemos una acción estamos si no hacemos sabotaje hacemos una acción estamos ahí hasta que venga la policía nos identificamos y nos vamos y entonces no meten en el carabozo cuando nos podrían notificar cuando vamos al juzgado y ya está no hace falta pasar por el carabozo nos hacen pasar por el carabozo incluso ha habido periodistas ¿no? periodistas también están cubriendo el evento sí algunos periodistas detención de periodistas creo que ha habido un par sí que ha habido más cacheos de periodistas pero te quiero decir que hay las compañeras de de la acción del Prado se pasaron demasiado tiempo en carabozo ya casi el máximo creo que estuvieron estuvieron 50 y pico horas estuvieron muchas horas muchas muchas estuvieron muchas horas y dices esto es demasiado o sea para pegarte a un cuadro necesitas que yo esté aquí 50 horas o sea además la detención cuando te detienen te envían al carabozo tienes que estar ahí lo mínimo indispensable hay un máximo pero tienes que estar ahí lo mínimo indispensable entonces era innecesario estar ahí tantas horas después nos multan y además en la multa mienten porque por ejemplo en la de la M30 cortamos la M30 un par de días antes de Navidad en la operación salida y ahí la multa que nos envió la policía nacional de local perdón local de Madrid dijo que nos multaba por haber desobedecido sus órdenes que era no invadir la calzada era como nosotros invadimos la calzada no había policía ahí si tú estás diciendo que nos multas porque un policía ha dicho no invadís la calzada y nosotros lo hemos hecho estás mintiendo entonces encima con mentiras ¿sabes? además otras nos han registrado coches sin nosotras estar delante y sin haber sin haber registrado en ningún papel que nos han registrado el coche nos han infiltrado una policía bueno una policía estuvo en el centro social un centro social de Madrid y a través de allí empezó a infiltrarse el movimiento ecologista XR y también futuro vegetal por suerte el centro social se dio cuenta de que ella era policía y nos aviso porque si no pues estaríamos ahora con una policía ahí dentro de nuestro colectivo que es posible que haya otros seguramente efectivamente es posible que haya otros es posible pues además nosotras somos súper abiertas o sea pueden entrar y salir la gente cuando le dé la gana lo único que somos con los protocolos de seguridad de sitios horas fechas targets de nuestras acciones somos muy cuidadosas con esto entonces aparte de esto casi todo lo publicamos nuestra estrategia la publicamos cómo nos organizamos la publicamos o sea todo lo publicamos de eso no hay problema se puede infiltrar la policía muy pocas personas son las necesarias sabe día fecha y hora y sitio de las acciones así que por eso nos cuidamos mucho la policía ha habido un incresiento de maltrato de vejaciones reírse de unas compañeras chicas de cambiarse de ropa cuando policías hombres estaban delante no cerrar la puerta del baño cuando policías hombres pasaban por delante cosas así paternalismo sobre todo a las activistas chicas de esto hicieron defender a quien defiende hicieron un informe con todos los datos que les pasamos ellos independientemente de todos los datos que les pasamos hicieron un informe y evaluaron que hubo por lo menos en un año y medio esto 121 vulneración de derechos humanos ¿a vosotras? sí a nosotras a futuro vegetal solo solo a futuro vegetal y eso fue en junio eso se publicó en junio o sea imagínate en un año y medio 121 vulneración de derechos humanos que barbaridad también es verdad que nosotras somos una privilegiadas eso hay que decirlo porque nosotras tenemos en los medios por ejemplo muchas de nuestras activistas han visto agresiones verbales a personas negras o de otras razas inmigrantes pues insultarlos porque no hablaban español cosas así hemos visto eso y bueno me he olvidado decir lo de que en el calabozo no tenemos comida o sea cuando vamos no hay comida ahí no hay comida porque la mayoría somos veganos no todos somos veganos pero bastante porcentaje somos veganos y cuando vamos allí no hay comida para nosotros igual nos pasamos pues un día sin comer o dos días sin comer y ha habido y ha habido maltrato físico de compañeras que no han podido ir al baño de llorar de dolor de pedir por favor ir al baño y la policía nacional no dejarles ir al baño durante durante el calabozo o sea ha sido está siendo está siendo serio y esto simplemente esto la policía lo hace para hacer un ejemplo para decir mirad a ver qué se atreve mirad lo que les hacemos a estos no podéis hacer lo mismo porque si no a vosotros también nos pasará esto y esto juegan con el miedo el que pasa que que igual el miedo a la represión va a llegar a un punto de que va a ser menos al miedo de no poder comer claro claro llegar a un punto y y habéis denunciado a la policía denunciado públicamente o sea denuncias de ir al juzgado y denunciarlos no porque tú necesitas pruebas la palabra el problema de de la de la de la es que la palabra de un policía es digamos vale más que la palabra de un de un ciudadano si el ciudadano dice A y la policía dice B y no hay pruebas de ello digamos vídeos o fotos o aún así porque se ha visto eso lo lo que diga la policía es lo que va a misa entonces entonces denunciar le hemos denunciado públicamente pero no es algo que hayamos hecho con nuestros abogados de ir al juzgado a denunciar ¿cómo os financiáis? nosotros nos financiamos a través de los donativos que la gente nos da a través de nuestra página web en apoyarnos dar apoyo en la apartada de dar apoyo de nuestra página web y también le hemos pedido dinero que pedir dinero a través de un formulario ahora te lo explico como a el Climate Emergency Fund es decir es a una organización que da dinero a organizaciones que luchan para frenar el cambio climático pero no nos financiamos en ello es decir ¿qué tenemos que hacer para que nos deis dinero? no va así nosotros hacemos nuestra propia estrategia nosotros hacemos nuestras propias ideas trazamos lo que queremos hacer y luego ya tenemos hecho eso les decimos al Climate Emergency Fund mira nosotros vamos a hacer eso nos va a desear dinero si o no punto o sea nuestras acciones no depende de si nos van a dar dinero o no nuestras acciones vamos a hacer tanto si nos las dan o como si no es más fácil si nos dan algo de dinero porque hay que comprar hay que comprar pues un mínimo ¿no? moverse comprar materiales pancartas o lo que sea sí sí exacto y perdóname ¿algo más? no ya está a través de financiación así de particulares que hay gente que nos da dinero y del Climate Emergency Fund esos serían los principales ok ¿qué tal la experiencia con los medios en general? así brevemente brevemente se me va alargando mucho a lo mejor bueno hay algunos que mejor hay algunos que peor normalmente son bastante agresivas cuando hemos hecho algunas acciones tipo la de las majas tipo cuando manchamos las sedes del PP y PSOE fueron bastante agresivos con nosotros pero bueno esto no sé su trabajo no nos insultan ni nos dicen cosas así ¿no? como los haters tenemos muchos haters ¿no? pero a ver pueden pueden ser a veces son más amables por ejemplo cuando se descubrió lo de las infiltradas pues fueron más amables ¿no? es que depende de cómo depende de si somos nosotras las afectadas o nosotras las que hacemos acciones ya porque nos quieren pintar como vándalos en realidad eso es lo que es ¿no? claro yo cuando era activista ahí hace 20 años que fui cofundador de varias organizaciones animalistas y en España bueno hicimos despegar un poco el movimiento animalista que prácticamente no existía y como era una cosa así muy novedosa pues los medios bueno nos trataban bastante bien porque era más una cuestión de así de curiosidad de que esta gente qué es lo que dice y tal pero ya cuando un poco saben de qué palo vas y que cuestionas ahí determinadas cosas que les puede perjudicar ¿sabes? porque cuando la gente ni sabe qué es el veganismo pues no odian al veganismo porque ni saben lo que es pero claro ahora es normal que tengáis muchos más haters y además antes no existían las redes con lo cual te liberabas mucha mierda ahí también que me comentaste ¿no? que le escribiste y se o sea los ministerios los partidos las administraciones en general pasan de vosotras ¿no? y las empresas también pasan totalmente ¿no? pasan de nosotras el único caso que nos hicieron fue que PP PSOE los representantes se presentaron en Moratalaz cuando hicimos cuando hicimos la acción de manchar las sedes se presentaron en Moratalaz para suponemos que para para apretar para que fuesen fuertes con nosotros y contundentes quiero decir que para que hubiese más represión yo creemos ¿eh? eso es una suposición que hacemos nosotras respecto a los ministerios pues nos ignoran bastante siempre la única vez que nos han asignorado es cuando enviamos una carta la enviamos a varios ministerios pero solo el de agricultura nos contestó fue al principio de todo cuando les dijimos oye mira que es que tenemos que parar las subvenciones a ganadería por esto por esto por esto por esto porque el IPCC encima lo dice y les enviamos esta carta su respuesta fue ganadería es muy importante para el PIB no sé qué no sé cuántas y ya está esa fue su respuesta nosotros lo mismo vamos a responder otra vez con una carta decir pero que estáis diciendo que nos vamos a la mierda no podremos comer pero nos ignoran a partir de ahí ya nos ignoraron nunca nos han contactado sí que algún partido político nos ha contactado para hablar pero no o sea previa las elecciones para saber que creamos nosotras que serían las medidas que deberíamos poner pero no para para decirnos nada más o sea nos ignoran bueno a ver vamos 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 a seguir avanzando yo suelo decir que las granjas industriales son la mayor aberración que ha cometido la humanidad en toda su existencia no solo por las cuestiones medioambientales sino por el sufrimiento que supone para los individuos porque no es es una cuestión de que tú seas un conejo o bien un zorro te metes un mordisco tardas cinco minutos en morir desangrado y tal es que es que te pasas años de tu vida en una situación que es sufrimiento extremo constante y son miles de millones de animales ¿estáis de acuerdo con que es una de las mayores aberraciones? sí totalmente o sea dentro de las cosas que nosotras de la justicia de nuestras digamos eh nosotras queremos luchar contra todas las opresiones y una de ellas sería el antiespecismo no nos enfocamos en el antiespecismo quiero decir no somos un movimiento antirracista no somos un movimiento feminista no somos un movimiento antiespecista pero sí que intentamos apoyar estos movimientos e integrarlos en nuestro movimiento climático ¿porque sois sensocentristas o sois biocentristas? o sea para vosotras lo más importante es la vida o es el sufrimiento o sea si no hubiera vida sintiente en el planeta de tierra ¿os importaría un cambio climático como el que ha habido tantísimas veces a lo largo de la historia de la vida en la tierra desde hace 4.000 millones de años que ha habido más calor menos calor una extinción del 90% de las especies y luego aparecen otras pero que son organismos que no sienten ¿os preocuparía? ¿os preocuparía? o sea ¿os preocupa por ejemplo ¿os parece preocupante el que hubiese habido una extinción en la que desaparecieron el 90% de los organismos cuando eran unicelulares y ahí no sentía nada ni Dios? o sea ¿os parecería más preocupante esa extinción que una extinción de digamos el 75% de los organismos actual? ¿es el número de vidas que se pierde el número de especies que se pierde o es el sufrimiento que genera ese proceso de extinción lo que os preocupa? sinceramente esto no es algo de lo que hemos hablado hay muchos temas hay muchos temas de qué hablar y esto no lo hemos hablado lo más probable es que nosotras nos preocupe más a los organismos que sienten porque sienten el dolor ¿no? pero es algo que no puedo decir exactamente qué es lo que piensa el colectivo porque no es algo que hemos debatido y ya está no pasa nada yo tengo en cuenta que estoy hablando contigo y que es imposible que todo lo que te pregunte lo vayas a haber hablado entonces cuando me quieras dar tu opinión personal me dices es mi opinión personal cuando no te quieras posicionar porque no lo habéis hablado pues también perfecto no pasa nada sí no yo creo que la mayoría yo creo que estaría de acuerdo con lo de los seres sintientes nos preocuparía más pero es algo que no lo hemos hablado así que no te lo puedo decir como postura de futuro vegetal y desde con el tema de las granjas industriales lo presentáis a nivel público como algo relativo al cambio climático no específicamente a los animales que beben en las granjas no hacéis no hacéis campaña animalista hacéis más bien una campaña ecologista ¿no? sí o sea el discurso es ecologista aunque sí que como te he dicho luchamos contra las opresiones y así como integramos el discurso antirracista feminista y antiespecista pero sí las granjas son aberraciones pero también las granjas extensivas están blanqueando lo que hacen las granjas intensivas también dañan el medio ambiente porque mucha gente dice no es que yo no como de esto que es mentira porque la mayoría de las granjas son intensivas entonces no tanta gente puede comer de extensivo porque si no no habría sitio para las los animales porque necesitan muchísima más extensión es lo que decía yo muchas veces alguna gente me ha dado la contraria pero yo opinaba eso gracias por corroborármelo porque yo no tenía datos pero entonces la función también de la extensiva es blanquear la intensiva y encima es que es incluso mucho peor para la biodiversidad a nivel la blanquear a nivel de sufrimiento animal ya bueno a ver en cierto modo es normal que la blanquee en ese sentido porque en realidad sufren muchísimo menos los animales a mi me da esas coger y digo mira yo prefiero vivir aquí pues un trozo de hierba y tal comiendo y tal y llega un momento en el que me coges o cuelgas una pata y me de huellas que vivir toda mi vida en una granja industrial o sea en realidad yo antes era yo había hecho mucha campaña contra lo que llamábamos el bienestarismo no sé si se sigue llamando así ahora y yo fui cofundador de algunas organizaciones que teníamos como objetivo la promoción del antiespecismo pero del antiespecismo le llamamos como la estrategia del cuestionamiento del especismo que era en vez de hacer campañas animalistas como hacían la mayoría de organizaciones que era pues campaña contra esto o contra el consumo de carne o contra los experimentos con animales era cuestionar la raíz de todo eso que era el especismo yo lo que proponía en mis textos y mis charlas y desde la organización esta que habíamos fundado a nivel internacional porque en Inglaterra en Inglaterra éramos rights for animals y en España éramos derechos para los animales que después hubo ahí diferentes escisiones derivas que acabó en ecoanimal después también se extindió hacia igualdad animal después ecoanimal pasó a formar parte de igualdad animal y ahora creo que ya solo existe igualdad animal en ese sentido pero como 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 descendencia de eso pues yo lo que proponía pues era eso un cambio una perspectiva a largo plazo que va a beneficiar en teoría pues a muchos más animales si tú en vez de hacer campañas contra el racismo te pones a hacer campañas contra no es que en esta plantación de algodón pasa esto entonces a ver si conseguimos cambiar esto y aquí en este otro sitio no sé qué si haces una campaña contra el racismo pues va a tardar vas a tardar más en ver resultados pero los resultados que vas a ver van a ser bastante más contundentes y bastante más globales qué pasa que sí pues yo decía campaña a largo plazo pero es que no hay largo plazo yo decía pues dentro de 100 años 200 años bueno pues mira pues es lo que hay pero es que no es lo que hay porque no hay 200 años ni hay 100 años ni hay 25 años igual entonces claro tú entiendes que la estrategia bueno un poco veo qué es lo que hacéis estoy muy de acuerdo la estrategia tiene que ser a corto plazo porque no hay largo plazo o sea ahora el cuestionamiento del especismo no sería no sería un freno yo veo que en vuestro vuestro activismo el hecho de cuestionar el que se subvencione la ganadería intensiva cuando además cada vez es ya más evidente y más box populi que eso es casi el problema o uno de los principales problemas pues sin cuestionar el especismo y sin siquiera vincularlo necesariamente al veganismo igual es más útil a la hora de evitar sufrimiento para otros animales que el propio hecho de ir a las bases del especismo y hablar como pues desde una perspectiva más más vegana ¿no? ¿qué opinas de eso? Creo que es importante que haya organizaciones antiespecistas que hagan su trabajo antiespecista nosotros hacemos con lo que has dicho del tiempo ¿no? hacemos desobediencia civil porque hemos visto que es la única manera para hacer cambios profundos en una sociedad que se ha visto a lo largo de la historia que esto ha funcionado corto largo plazo claro 4, 5, 6, 10 años ¿te parece largo? ¿te parece corto? a mí me parece corto cortísimo vale a mí me parece corto ¿no? pero para que se vea ¿no? que esto podemos tener un impacto en estos años muchas de nosotras somos veganas porque creemos que es innecesario lo que les hacemos al animal a los animales creo que el discurso climático puede ayudar al antiespecismo pero no lo puede sustituir pero sí que necesitamos ahora el número de animales que que se está consumiendo que se cae que llegan a los mataderos está incrementando entonces una de las maneras que puedes incrementar o que disminuya es desde yo creo que la única sería el antiespecismo puedes usar el bienestarismo también pero eso no disminuye el número sino que mejorar sus condiciones pero mejorar sus condiciones no implica no hace inviable que se utilice tantos animales o sea no tendría como consecuencia en la reducción del consumo del consumo de animales y al menos el que sufran menos durante sus vidas puede ser puede ser pero de momento se están mejorando las condiciones de vida de las de Europa las de Asia tendrían que mejorarse muchísimo pero de momento está incrementándose de una manera brutal en total del mundial quiero decir en las de Europa vamos o sea igualdad animal hace una década y media o así hizo una investigación en 600 granjas en porcinas en España y vamos a lo que se vea en la casi totalidad de ellas una brutalidad un sufrimiento extremo lo que pasa que lo que pasa en otros países es aún peor entonces claro si lo comparas pero bueno lo que te quería decir igualmente es que nosotras por ejemplo no somos todas veganas pero yo creo que algo positivo dentro del colectivo es que muchas personas que no son veganas están expuestas al veganismo porque forman parte de nuestro colectivo climático entonces bueno se puede asociar veganismo con un futuro vegetal se puede asociar pero nosotras digamos no somos no somos un colectivo antiespecista que nuestro objetivo sea el antiespecismo no sé si entiendes y algo yo yo hace poco me he visto como el causante de mucho sufrimiento precisamente por el hincapié que hice yo en tiempos pasados respecto al tema del antiespecismo porque porque no sé si es un poco cabezonería el pretender que la gente tenga que considerar a una vaca o a un cerdo o a una gallina como un igual cuando a la gallina la vaca el cerdo le importa un pimiento que tú lo consideres como un igual o sea ellos lo que quieren es no sufrir entonces si como un discurso más menos menos justiciero digamos menos de lo justo es esto sino la vaca y el cerdo y la gallina que quieres creer que son inferiores a ti pues vale son inferiores a ti si te apetece verlo así pero sufren ¿verdad? bien pues si sufren mira que el hacerles esto les hace sufrir una barbaridad ¿no sería igual más efectivo incidir menos en el tema del antiespecismo y centrarnos más en lo que realmente nos importa a las antiespecistas ¿no? que es el tema del sufrimiento del individuo no hay por qué decir siempre todo lo que pensamos ¿no? para conseguir lo que queremos bueno la última frase no me he acabado de gustar simplemente porque nosotras somos muy abiertos y decimos lo que pensamos y ya está pero sí que es verdad que evidentemente no le vas a dar el voto a una vaca porque lo necesita ni tampoco digamos puede hacer nada con ello ¿no? sí pero no me refería a eso no me refería a eso sino al tema de que a una persona le llegues a hacer creer que la importancia del sufrimiento y de la vida de un humano es equiparable a la de otro animal hay así de gente que piensa yo soy humano yo soy superior esta vaca no es equiparable su sufrimiento al mío vale pero sí la vaca sufre entonces yo no quiero hacer sufrir a la vaca ¿qué interés podemos tener nosotros como antiespecistas o como animalistas o veganos o así en que esta persona dentro de su mente considera a la vaca como un igual cuando en términos prácticos el resultado es el mismo o sea si yo consigo que esta persona no explota la vaca yo de aquí para adentro en la cabeza de la gente yo ahí no me meto ¿sabes? me importa un pimiento lo que opines entonces yo creo que he caído yo y algunas organizaciones hemos caído un poco en el en esto en el rollo justiciero ¿no? de aquí lo justo sería esto la perspectiva igualitaria sería esta pero y lo que realmente afecta a los individuos porque lo que ocurre es que con las con los humanos ¿no? si en el movimiento feminista un hombre no considera como una igual a una mujer pues eso en el trato va a ser evidente que no que se va a notar sin embargo una vaca no va a notar que tú la consideras inferior porque con que tú entiendas esta vaca sufre si le hago esto no se lo voy a hacer la vaca no lo va a notar tu interacción con la vaca pues simplemente igual ni existe directamente sin embargo la interacción entre un hombre y una mujer si va a existir pero pero igual estamos intentando extrapolar métodos o perspectivas de movimientos entre humanos a un movimiento en el que las víctimas no son humanas y pretendemos aplicar una 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 estrategia una perspectiva similar y que igual no es la más efectiva ¿no? yo a vosotras es que a vosotras vamos el otro día bueno otro día esto sí que lo vi hace unas partes semanas que veí que veí que os centrabais en el tema de la de las granjas industriales y dije yo eh che o sea es que me llamó la atención porque justo yo en algún directo reciente de hecho tengo el vídeo grabado que lo voy a subir un vídeo no de un directo pero un directo y dije he hecho un vídeo en el que os voy a proponer eh que mis suscriptores que tengo como 30.000 35.000 suscriptores o algo así eh difundáis mi canal a saco yo monetice mis vídeos porque los tengo sin monetizar y que toda la pasta que consigamos la dediquemos a campañas eh contra las granjas industriales y claro yo hasta a mí lo de rogar promueve mi canal no sé qué dar la campanita y todo eso es que siempre me da vergüenza he empezado a decirlo de suscríbete y dale a like y tal ya sé con mucha reticencia hace poco porque joder si te gusta ya le das a me gusta si te suscribes porque quieres pero veo que si no te vas al tacho como canal pero pero ya si si es por una cuestión de este tipo yo vamos ruego lo que haga falta promueve mi canal y dale like haz lo que sea que yo aquí presento todos los datos de lo que he ganado y esto esta pasta va para campañas contra las ganancias industriales entonces yo creo cuando vi que vosotras os centrabais en eso dije yo mira que bien me parece me parece vamos de lo más inteligente a ver no nos centramos en la ganadería industrial nos centramos en toda la ganadería porque también la ganadería extensiva blanquea la intensiva pero con la ganadería ¿no? en general sí en general lo que pasa que digamos que la ganadería intensiva digamos es la más no la que contamina más sino que es la más extendida y entonces es la que está desfuestando más es la que está contaminando más el agua es la que está despoblacionando más la zona rural es la que ahora mismo lleva más problemas pero el problema es que no puedes decir solo la ganadería industrial porque entonces el discurso sería vale pues la ganadería industrial no vamos a la ganadería extensiva y eso no puede ser el discurso porque entonces la ganadería extensiva también explota animales y aparte de eso también usa muchísimos más recursos y el problema es que la ganadería industrial también usa esa ganadería extensiva para blanquearles entonces nosotros decimos no a la ganadería vamos a hacer una transición agroecológica para tener soberanía alimentaria esto digamos es en lo que nos centramos nosotras ok después la ganadería además de que nos puede mandar al cuerno por el tema de la deforestación la desertización y todo esto que hablamos el aumento de la temperatura también hace que proliferen las bacterias resistentes a los antibióticos hace que se produzca zoonosis por la deforestación y que nos veamos expuestas a virus y a bacterias para los cuales no tenemos defensas por no haber revolucionado con ellos y que también ocurre en el caso del permafrost que al descongelarse el permafrost quedan expuestos a este tipo de microorganismos que nos pueden causar pandemias es posible que nos estemos fijando mucho en el tema del cambio climático y lo rápido que esto nos puede mandar al carajo y que estemos ignorando esto que igual ahora aparece una bacteria que sea muy transmisible que afecte a los humanos y que sea resistente a los antibióticos y nos vamos al carajo pero así así como el 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 covid pues se ha cepillado a la gente que se ha cepillado si se hubiera cepillado a toda la gente que se ha contagiado o sea esto habría sido pero vamos una una barbaridad que por otro lado desde un punto de vista sensocentrista ¿no? de que nos importa el sufrimiento igual sería una maravilla que desaparecieran los humanos ¿no? bueno no se nos lo que pasa que sí que hemos tenido mucha suerte en el que la covid solo fuese un porcentaje de mortalidad bajo o sea suerte quiero decir ha muerto muchísima gente un familiar mío murió por eso muchos familiares míos han tenido problemas con el covid pero suerte que el porcentaje de mortalidad era bajo porque llega a ser más alto y aquí no queda ni el tato y lo que has dicho tú o sea la ganadería me acuerdo una una reunión con con la consejería de agricultura y ganadería en de la generalidad que tuvimos con otro con otro grupo y le decíamos pues que nos daba mucho miedo pues las las nuevas los nuevos virus principalmente los virus ¿no? las nuevas pandemias y nos decías bueno es que claro esto no va a pasar porque hay mucha seguridad dentro de las granjas y le decía ya hay seguridad en las granjas pero es que para darle comida a estos cerdos y a estos y a estos gallinas tienes que irte al amazonas deforestar invadir espacios donde la gente no ha estado y ahí salen muchísimos virus y muchísimos bacterias y después aparte de eso los antibióticos resistentes es que es que la seguridad dentro de las granjas en el momento que aparece una bacteria que es resistente a los antibióticos ya la seguridad esa ya deja de existir claro pero ella se refería a las lo que pasa que esa bacteria normalmente al ser seguro se tiende a contener por eso lo que decía ¿cómo se puede contener si son resistentes a los antibióticos? porque tú lo contienes en un sitio hay medidas de seguridad para que esta bacteria no salga de ahí eso es lo que se refería a seguridad si lo detectas a tiempo o sea si no por ahí como se escape que es muy fácil tampoco es tan difícil que se escape algo de ahí bueno depende de la transmisibilidad es que es difícil que sea muy mortal y que sea muy transmisible entonces por ejemplo de 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 la gripe aviar lo que lo que o sea ella decía que era muy seguro que ella le dudaba le dudaba mucho de que hubiese una pandemia por zoonosis a raíz a raíz de las granjas porque había mucha seguridad primero en seguridad en nuestro país en otros países ya no tanto y y segundo o sea es eso lo que ella dice ¿no? como si una granja está afectada la cierran esa granja no puede mover animales a ningún sitio ni para batadero ni para ningún sitio tiene que quedarse ahí eso lo hacen muchas veces y los los animales de alrededor de granjas de alrededor tampoco entonces es por eso que decía ella que hay mucha seguridad pero eso no quiere decir que no vaya a haber pandemias la probabilidad de pandemias está subiendo con el cambio climático ya se ve y con la desforestación con la el problema de la biodiversidad vamos va a ser cada vez peor así que esta es la primera pandemia y hemos tenido bastante suerte sí ¿no? bueno no es la primera pandemia pero bueno sí pero de nuestra era digamos sí sí de nuestro siglo de nuestro siglo sí era capitalista todavía hay gente que que duda que se puede ser vegana y estar sana y no tener problemas de salud o ya es algo que se ha quedado ahí un poco anticuado el tema porque cuando yo empezaba vamos a la gente le resultaba inconcebible sobrevivir sin comer productos animales y sigue habiendo de esos especímenes abundan por supuesto por supuesto y es haciendo activismo antiespecista que yo he hecho y lo primero que te dicen es que no es sano además muchos médicos están desinformados eso que lo agrava ya lo ha dicho la OBS lo ha dicho organizaciones ya digamos incluso organizaciones de nutricionistas y lo han dicho que se puede ser vegano y estar sano simplemente tienes que tener una dieta balanceada y ya está como cualquier otra vamos sí como cualquier otra y en verdad esa dieta tenemos más problemas que otras dietas lo que pasa que no es la dieta habitual entonces la gente no está acostumbrada ahí está yo les pongo el ejemplo de de algunos personas que practican deporte de manera profesional como Djokovic o Serena Williams no es vegana pero sí que cuando está compitiendo es tiene alimentación basada en plantas Usain Bolt también ¿quién? perdón Usain Bolt el campeón de velocidad de atletismo también de hecho le fastidiaba tener que dejar de comer nuggets de pollo porque se lo mandaba su entrenador su nutricionista él no es que quisiera ser vegano él es que estaba corriendo los 100 metros y le decían pues tienes que comer así chaval y a él le fastidiaba pero mucha gente que dice no es que si no no puedes tener fuerza pues mira ahí tienes el campeón del mundo de velocidad y bueno a ver yo soy vegano desde hace 30 años y yo voy mucho al monte yo me subo con cuestas así corriendo o sea no es que te cachas precisamente pero pero que aún así vamos no se puede decir que me falte fuerza o energía o que haya tenido alguna vez algún tipo de deficiencia nunca he tenido deficiencia una vez una vez que fui crudígora hace en el 2001 tuve un poco bajo el hierro y tal pero vamos o sea todos mis análisis me han dado siempre como resultado todo perfecto bueno supongo que eso se irá bueno es que yo también estos discursos que tenemos a veces de eso poco a poco la gente se irá dando cuenta de que ya lo que hablábamos al principio de que el poco a poco que no existe ya el poco a poco que es o ya o la que hagamos aquí hay algo que me refleja que no me gusta la iluminación de los estudios aquí con una silla todo se controla alguna gente puede sentirse un poco estúpida con el tema de a veces con el tema del ecologismo porque con el tema de la ganadería sí que es una cosa sí que se ve como muy clara con con el tema de por ejemplo las botellas yo a veces me veo ahí es que si si bajo esta botella allá a no sé cuántos kilómetros andando y me sobra el agua que luego me tengo que subir todas estas aguas y qué hago voy a tirar esta agua y y esta botella la habré comprado para nada y todo este plástico para nada y te ves ahí rompiéndote la cabeza y dices y luego yo entré en un centro comercial y todo aquello hubo un calor de la hostia la temperatura súper alta se hicieron un montón de comida o sea unos derroches de unas magnitudes colosales en términos de los que van a las cumbres del clima que van en su jet privado y yo aquí preocupado por la botella de plástico que me la voy a tener que subir con toda la agua no sé qué que dice claro la gente dice estamos tontos aquí o que me voy a poner yo aquí a romperme la cabeza con esto cuando esto es una tomadora de pelo sabes que cogen y hacen cuando estamos una guerra en Ucrania hacen armas que la producción de armas produce una contaminación que te cagas la utilización del arma en sí produce una contaminación una destrucción que te cagas yo estoy aquí con mi botellita de plástico rompiéndome la cabeza claro es normal que la gente también diga bueno sabes a vivir la vida porque es eso y si incluso vuela sobrevuela el riesgo de la guerra nuclear que yo estoy aquí con la botellita y me sueltan una bomba nuclear aquí se cepillan todo esto y mi botellita también que dice uno llega se ve una situación actual tan tan acongojante que ya la gente entre que va a repagar y que no quiere ver mucho más allá porque es que esto que hemos estado hablando ya en un principio y que yo es algo que llevo ya pensando un tiempo y que me me angustia porque yo a ver yo me he querido suicidar muchas veces en mi vida pero justo ahora no estaba yo en eso y que justo ahora que no estaba yo en eso me vea que vaya pues ya me van a quitar de dudas pues no era no era no era mi plan y entonces verme verme yo porque además eso no va a ser un rollo de pum pum se acabó es que vas a empezar a verte pagando unos precios por la comida que todos tus ahorros van a desaparecer si es que los tienes vas a verte en una situación habitacional para mucha gente muy complicada acceso a agua muy complicado acceso a comida muy complicada ya quedarte en la ruina económicamente porque porque no puedes pagar la comida y hostia que no es así de repente venga pum se acabó es verte tú y tus amigos tus familiares toda la gente que conoces irse muriendo poco a poco sufriendo agonizando que hostia yo estoy acojonado yo estoy acojonado yo estaba acojonado antes de la entrevista diciendo a ver si esta mujer me hace ver que se me va la olla que soy un poco exagerado yo y que soy muy catastrofista no pasa nada tranquila no a ver no pasa nada a ver es así tenemos el poder que tenemos o sea una persona por eso Extinction Rebellion también eso lo cogimos de Extinction Rebellion y Futuro Afectal hacemos lo mismo que es no vamos a señalar por ejemplo las campañas de los gobiernos que dicen échate solo 10 minutos esas mierdas eso no sirve para nada porque no es efectivo porque no es el grueso entonces no señalamos a las personas no decimos es tu culpa tienes que dejar de comer carne o dejar de comer tal cosa o no ir en coche o tienes que reciclar ese no es nuestro objetivo que la gente deje de comer carne o sea está bien o sea definitivamente dejar de comer carne para financiar la crisis climática lo que pasa que así no vamos a terminar o frenar la crisis climática sino que lo vamos a hacer en una transformación en una transición del sistema agroalimentario del sistema de transporte del sistema energético por eso es importante que todas nos organicemos que estemos de acuerdo en el que venga vamos a hacer esto porque estos son los que los científicos nos dicen que hagamos esto pues venga vamos a hacerlo y ya está nos autoorganicemos gestión de los recursos es eso ese es nuestro objetivo nuestro objetivo no es señalar al que lleva la botellita de agua de aquí a allí además el señalar como mi experiencia como activista ha sido que de nada sirve yo era formador de activistas era no fui codirector y fui fui redactor y portavoz y formador de activistas y yo a los activistas lo que les decía era mira cuando tú tienes una mesa informativa en la calle y viene alguien a buscar información tú encárgate de decirle el mensaje de lo que lo que queremos que se lleve el panfletito con la información con el contacto por si quiere buscar más información y adiós no le obligues a posicionarse en ese momento porque además para una persona que de repente le vienes con algo nuevo y dices posicionate ahora pues me posiciono diciéndote lo que he pensado en los últimos 30 años entonces yo te digo esto tú te vas tú piensas y nuestro mensaje que quede claro eso sí para que esa persona luego pueda adoptarlo a mí me parece muy inteligente eso por vuestra parte hay gente que habla del sí hay gente que habla del fin de la vida en la tierra el terminar el planeta eso no eso no no lo sabemos con lo de los océanos es como pero es que eso hay una cantidad de organismos que van a resistir eso pero bueno sí claro el fin de la vida claro es que es eso que hay gente que se piensa que la vida somos los animales sintientes ¿sabes? pero un tardígrado es vida y una bacteria es vida y una arquea es vida y un placozo es vida y una planta y un alga entonces realmente no vamos a terminar con la vida en la tierra por mucho que quisiéramos seguramente no seríamos capaces pero pero sí la vida de los de los humanos desde luego y es posible que la vida sintiente de los organismos animales más complejos también y desde luego que el fin del planeta pues ya ni de coña ¿no? el planeta va a seguir ahí y vamos o sea el planeta tiene barrato me parece pero a mí poco me importa el planeta a mí algo que me llama la atención es que mucha gente porque hay mucha gente que no es consciente del tema hay gente que es medio consciente hay gente que es más consciente pero hay gente de todos los tipos que dice voy a tener hijos y dices hostia estamos aquí viendo que la cosa se pone muy cruda que tenemos aquí a Victoria de Futuro Vegetal pero también a jefazos de las más altas instituciones mundiales diciéndonos la que nos viene encima pero ya y yo me voy a poner aquí a tener hijos ¿sabes? o sea ya no solo la que me voy a comer yo que es tremenda ¿no? sino que además mi hijo cuando tenga 10 años se va a ver en un mundo en el que a ver a ver cómo va a vivir y cómo va a sufrir esta criatura y promover el antinatalismo es muy difícil es muy complicado es algo como que es contraintuitivo incluso para mucha gente ¿no? porque a ver lo que el motor de la evolución en organismos como los nuestros ¿no? en otros organismos es por otras vías pero se da por vías el deseo de hacer cosas hay gente que tiene instinto maternal alguna pues bueno ahora hemos inventado los condones pero las ganas de follar te mola follar ¿no? y por eso nos reproducimos de repente tú coges y le vienes a decir a la gente no te puedes reproducir o bueno no te puedes reproducir o reproducirte es hacer una salvajada tremenda claro eso eso es muy difícil hacerselo entender a mucha gente es como que le estás privando de un derecho fundamental que es el de tener un hijo o una hija bueno no es un derecho humano esto para empezar lo que pasa que se entiende que una persona quiere tener hijos lo que pasa que claro es lo que estamos diciendo con los medios los medios de comunicación no están abriendo el telediario las noticias en cada noticia de que el mundo se va a acabar o que vamos a tener hambre en cinco años o que los precios subirán tanto o tanto otro no están todos los días machacando 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 entonces esta normalidad de business as usual ¿no? es lo que está intentando hacer el capitalismo de tranquilos vamos a hacer vamos a poner unos pocos molinos y ya está ¿no? vamos a poner unas pocas placas y ya está ya está ya está todo no pasa nada ¿vale? esto es lo que está haciendo el capitalismo ¿no? está diciendo no pasa nada solo hacemos un poquito esto y ya está entonces este es el problema también ¿no? entonces por eso nosotras hacemos estas acciones tan vistosas para decir que sí que está pasando muchas cosas y esto no lo vamos a arreglar ni con cuatro placas ni con cuatro molinos de viento tenemos que hacer transiciones ya de muy fuertes además porque si no aquí bueno lo pasaremos fatal hablamos ya del tema de las corrientes oceánicas hay ecologistas que prefieren no desvelar la que se nos viene encima por miedo a la desmovilización ¿no? que dicen es que si decimos realmente lo que ocurre es que la gente dice ya bueno se acabó ya aquí ya no me voy a matar ni a cortarme de comprar esto ni a hacer esto y tal pero eso igual lo que puede llevar es a que no se desarrollen mecanismos de mitigación del sufrimiento ¿no? o sea el ser realista es fundamental para poder desarrollar una estrategia que mitigue el sufrimiento si nos hacemos una idea de que vivimos en una situación que no es tan grave como la que creemos nos vamos a ver de repente ¡pum! en esa situación y sin haber tenido un mínimo de tiempo para desarrollar mecanismos para vernos ahí y no sufrir tanto ¿creéis que es bueno ser explícitas y ser claras respecto a los tiempos que tenemos y eso? Totalmente hay que decir la verdad a la población y es que no decirlo es muchísimo peor con la ansiedad que estamos teniendo si encima no decimos la verdad y si nos viene todo encima será mucho peor ¿no? que pasó con la COVID las medidas que se tomaron hicieron un efecto en la sociedad que somos a niveles sociales con problemas de salud mental que se cuatriplicaron o subieron de una manera astronómica ¿no? entonces ignorar que va a pasar periodos de mucha ansiedad mucho miedo de incertidumbre que esto lo vamos a sufrir emocionalmente también bueno en el momento o sea no prepararse para ello también es ir directo a que bueno sea muchísimo peor sí sí también el preparar los lugares en los que vamos a vivir ¿no? exacto sí exacto ya físico como mental también la capacidad de sentir empatía la preocupación por los demás es una característica que ha favorecido la supervivencia y reproducción ¿no? reproducción en última instancia de determinados organismos gregarios sobre todo mamíferos ¿no? incluidos los humanos entonces esa función digamos se ve inutilizada deja de tener efectividad en el momento en el que yo no vivo en un grupo pequeño con aquí 20 o 30 personas en las que a ti te pasa algo yo te ayudo a ti y yo me veo beneficiado por ayudarte a ti no solo porque tú ayudas al grupo también sino porque igual luego me pasa algo a mí y tú me ayudas a mí pero en un mundo en el que yo me cojo y me pongo a ayudar a un africano que no me va a conocer en su vida porque yo mando una donación de que yo trabajo tantas horas y le mando mi dinero a no sé quién o ayudo a animales que jamás me van a ayudar a mí esa función de alguna manera en dos direcciones yo te ayudo a ti tú me ayudas a mí yo me beneficio de alguna manera del hecho de ayudarte a ti deja de tener efectividad eso por un lado que puede de alguna manera modificar nuestra empatía por los demás que a veces dices hostia que falta de empatía por parte de la gente es como que igual es que no se ha visto del todo clara esa relación a lo largo de tu vida aunque tú genéticamente tengas ese impulso en tus circunstancias vitales tú has observado a lo largo de tu vida que en muchas situaciones tú has ayudado a gente que no has obtenido nada a cambio se ha dado esto además en un tiempo en unas decenas de miles de años que no ha dado tiempo a que haya un cambio en nuestro genoma que altere esa percepción de la empatía entonces seguimos un poco arrastrando una empatía old school eso por un lado y también el tema de que si vivimos con un grupo de 30 pues yo te veo sufrir a ti y me puede generar mucho malestar me puede hacer sentir muy mal pero bueno igual de alguna manera lo puedo gestionar o no sé o igual con el resto del grupo nos apoyamos anímicamente pero es que ahora estamos expuestas a que yo veo las noticias y veo una cantidad de sufrimiento de tal magnitud y a tan gran escala en número de individuos involucrados sufriendo que yo creo que algo que ocurre es que la empatía de las personas se bloquea por incapacidad de gestionar tanto porque si yo realmente sufriera tanto por esa persona que estoy viviendo ahí ahogándose en el mar intentando llegar a Europa como por ti si fueras parte de mi grupo de 30 es que sería una cosa tan sobrecogedora que me moriría de la pena me quedaría bloqueado o algo entonces nos volvemos un poco psicópatas ¿no? cuantos más privilegios tienes más psicópata te vuelves más incapaz de empatizar con los demás quiero decir de forma general no todas pero de forma general parece un poco un poco eso ¿no? como que que cuantos más privilegios tienes más psicópata te vuelves eso se ve en que la gente más humilde y que menos tiene suele ser la gente más solidaria a mí la gente que más me ha ayudado ha sido la gente que menos tenía y yo también me veo que yo no soy una persona que tiene mucho y me veo bastante más solidario que gente que tiene muchísimos de hecho vemos precisamente los multi 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 me haga muy millonarios que les importa todo un pimiento ¿no? que dices pero para qué quieres más dinero tío sabes que si incluso entrando dentro de lo que es el mero egoísmo ¿no? dices pues bueno vale quiero vivir mejor vale pero es que no vas a vivir mejor es solo tengo más y te importa un pimiento lo que le ocurra a los demás porque tú quieres tener más es un grado de psicopatía que yo creo que van creciendo según 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 tus ingresos y según tu privilegio no sé ¿tú qué opinas de esto? puede ser lo que pasa que también en el síndrome de la segunda víctima que es cuando tú estás viendo a otra persona sufrir como y no puedes hacer nada como no puedes hacer nada tú también pues sufres un trauma y esos son traumas que se van acumulando así que la empatía nos ha ayudado mucho pero claro tienen unos límites también no sé y luego yo creo que más que nada las personas que tienen mucho dinero no no pueden ponerse al digamos a los zapatos de las otras personas porque o sea tú cuando no tienes hambre no puedes pensar cómo es tener hambre o sea de verdad no tener un poquito de hambre y de ay que está tengo que preparar algo tengo que esperar una hora ¿no? sino tener hambre de verdad de pasar varios días sin comer ¿no? o de pensar ¿qué hago? ¿me tiro al mar con esta lancha con mi hijo porque no tengo otra salida o paso hambre aquí en mi país ¿no? yo creo que no tienen no la capacidad de o sea no se pueden poner en estos zapatos porque no o sea ¿no? es como algunos algunos se han estado aunque sea una pequeña minoría algunos se han estado o sea hay gente hay currelas que están explotadísimos y que en cuanto pueden llegar a ser jefes y tener ellos explotados a currelas hacen exactamente lo mismo sí eso pasa pero también yo creo que les cuesta también ponerse en el lado del otro y empatizar con eso no sé es difícil ¿no? pero también el capitalismo también hace que por ejemplo nosotros según qué cosas compramos también estamos explotando a otras personas ¿no? con lo que consumimos según qué consumimos pero al no verlo también está como que no sabemos y tienes que informarte de cada cosa que compras es muy cansado también y además tampoco aunque te informes muchas veces no llegas a a entender la implicación de lo que este discurso teórico implica de que los niños en el Congo no sé qué tú tienes aquí a tu lado a un niño del Congo de seis años trabajando en una mina esclavizado pues igual pasó del móvil ¿sabes? pero como no lo tienes aquí piensas en el móvil lees en el móvil el niño del Congo no sé qué no llegas a hacerte una idea en realidad de lo que está ocurriendo igual que con las granjas industriales que la gente o sea el hecho de que las granjas industriales estén bien cerraditas ahí ahí no lo vean y Dios por algo es porque la gente puede inhibir su empatía pero hasta cierto punto pasas por el lado a la gente hay así de gente a la que le vienes con un discurso elaboradísimo antiespecista o vegano o animalista pues muy coherente y tal y entra por aquí ¿qué le sale por aquí? les pones la imagen de una granja industrial o de un matadero y se hacen veganos porque es que es que todo eso que le habías descrito no llegaban a imaginarse lo que realmente eran si somos como individuos muy muy visuales muchas veces ¿no? que si no si no lo vean no lo creo y ahora con la con las nuevas tecnologías ya da igual lo que veas lo que no veas porque se puede te pueden poner ahí lo que sea otra cosa es la inteligencia artificial que ya no nos vamos a meter ahí que yo también me pregunto si va a acabar con nosotros antes eso que otra cosa porque es algo tan impredecible ¿no? que dicen no es que lo tenemos todo aquí controlado mientras lo que tú crees que puedes controlar pero que este este bicho es eso tú no puedes no puedes barajar todas las las probabilidades que que la inteligencia artificial puede barajar pero bueno también tiene por qué darle a la inteligencia artificial por decirme voy a deshacer de los humanos o de lo que sea que igual no le da por ahí igual quiere hacer un mundo un tablero de ajedrez en todo el mundo yo qué sé una cuestión tenéis tenéis vinculaciones o os vinculáis con con ideologías políticas o decís nosotras estamos a lo que estamos y no nos metemos en ese en ese en ese tema cada uno vota o tiene una ideología políticas quiere decir de partidos políticos no sí sí hay ideologías políticas fascismo comunismo anarquismo capitalismo etcétera el capitalismo quizás es un poco intrínseco a vuestra quiero decir a vuestra a vuestra oposición sí a ver nosotras nos autoorganizamos eso sí que puede ser una tendencia al anarquismo libertario o la forma en que se expresa el anarquismo libertario o incluso el sindicalismo digamos horizontal pero nosotros no nos definimos como anarquistas sindicalistas comunistas x y y no nos definimos sino que nos tenemos una forma de organizarnos horizontal y descentralizada es decir que puede tú ahora mismo puedes coger y decir vale pues yo formo parte yo ahora mismo formo parte de futuro vegetal cualquier persona puede formar parte de futuro vegetal y voy a hacer una acción cumpliendo los principios y valores de futuro vegetal y voy a hacer una acción a tal sitio y puedes hacer lo que tú quieras mientras sea cumpliendo los principios y valores puedes hacer lo que tú quieras entonces cualquier persona incluso los ministros o la policía o quien sea podría formar parte de futuro vegetal y hacer acciones de futuro vegetal a ver si se animan pero bueno no creo que lo hagan ya y sin embargo algo que yo también cuando era activista y tal nosotros hacíamos mucho esfuerzo porque no se vinculase la izquierda con el animalismo porque creíamos que eso restringía pues el apoyo que podía recibir de gran parte de la sociedad en España por lo menos porque en Inglaterra por ejemplo vamos allí la gente de derecha es animalista igual que la de izquierda o sea lleva manifestaciones con gente que era una xenófoba y una homófoba y una machista y una asquerosa y eso de eso hay por todo el mundo pero en España se vinculó por lo menos cuando yo empezaba cuando yo tenía 15 años que fue cuando me hice de verano con 16 pues éramos los okupas y los punkis los que éramos los que éramos veganos entonces cuando fui un poco crecido un poquito más yo no quiero que se vincule el movimiento okupa el rollo punk con el animalismo porque si no claro eso se considera una cosa de un grupo marginal a nivel social que no nos interesa nada pero luego hay una realidad que parece que que sí que se ha creado un poco un bando un poco claro igual que con el feminismo de que el feminismo pues oye parece que es de izquierdas parece naturalmente vinculado a eso y el animalismo en términos racionales si estamos hablando de pues la igualdad el respeto y tal y cual pues hombre no sé hay gente que le llama respeto al respeto a España por encima de cualquier cosa ¿tú crees que puede tener algo que ver el tema de la de la por ejemplo el tema de la tauromaquia que represente un poco la unidad de España ¿no? como un elemento español así como la monarquía y que entonces desde el tema taurino que es un rollo tan español de cohesión española en una situación actual en la que los independentismos le ropen tanto la cabeza algunos ¿puede ser eso algo que polarice mucho en términos de izquierda y derecha al animalismo o al ecologismo o movimientos como los vuestros? Puede ser yo creo que simplemente la derecha sea en este país sea trinchera con con lo ideológico ¿no? o sea puede ser de derechas y decir ostras tenemos que hacer algo para el cambio climático hay otros países que 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 hay políticos así o sea no tiene por qué ser solo de izquierdas ¿no? pero sí que en nuestro país como que se atrincheran ¿no? en 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 esto que has dicho ¿no? en los toros en en el cambio climático es es una manipulación de la gente de izquierdas en 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 cosas el anti el el feminismo es extremo es es anti anti hombres lo que sea ¿no? la 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 gente racializada no tiene por qué está en este país porque nos van a cambiar las religiones y nuestras costumbres pues es así ¿no? no se atrincheran en estos discursos lo hacen como propio de su partido o propio de como la como tú has dicho la unidad de España y ya está entonces si también eres el símbolo ¿no? si es si tú pones la bandera española en tu balcón ¿qué se piensa de ti? ¿que eres español? ¿o que eres un facha? que eres facha y ahora y ahora menos que antes en el en el mundial del 2000 no sé si fue cuando en el mundial de Sudáfrica ahí se normalizó el uso de la bandera española de una manera que yo no sé de tu edad pero de ahí hacia atrás vamos o sea la bandera de España era facha pero sin duda y desde entonces yo ahí en ese mundial veías a gente de todas las ideologías con una bandera de España que para mí las banderas son banderas a mí me importaba un pimiento ¿no? pero pero que te chocaba un poco que decías hostia Lendakaris Muertos sacaron una canción no sé si te suena que se llama Gora España ah pues es un grupo de Euskadi que son muy graciosos y hablan de eso ¿no? que cuando sale la selección que digas eres un averchale y te importa todo un pimiento y Gora España Gora España y pasó un poco de eso pero pero sí lo que decías tú ¿no? que actualmente también sigue pasando eso ¿no? de que se identifica España con facha bueno la bandera la bandera sí bueno sí la bandera española parece que hay ahí como un sector sobre todo de esto que llaman alt-right ¿no? que se está popularizando en el mundo pues con Trump Bolsonaro Milley Ayuso Boris Johnson y un largo etcétera que se dedican al negacionismo y al cinismo más extremo ¿no? de las mujeres los animales el clima como mariconadas ¿no? y hay mucha gente que se está agarrando eso mi público mis canales es entre unos 18 unos 35 años y yo me veo en directos con un 50% de dislikes porque estoy igual criticando a Vox y me dicen hay un montón de chavales viva Vox viva Vox viva Vox que dices hostia tío pero jopa que decepción Andrés Solo no sé qué yo que te seguía y dices pero entonces lo que yo decía en mis vídeos ¿tú qué es lo que entendías cuando veías mis vídeos tío? porque hombre poco se me ve el pelo ¿no? que poco tengo pero pero se me ve el plumero ¿no? y ver a los nuevos radicales antisistema que son lo más prosistema que existe ¿no? defendiendo partidos así que son los neoliberales ultranacionalistas y que digan soy antisistema y dices hostia un poco un poco desesperanzador ¿no? sí tampoco entiendo muy bien qué sistema están en contra la verdad bueno sí está subiendo pero por ejemplo ya el de Brasil ya ha sido sustituido Bolsonaro a ver es lo normal ¿no? porque es el capitalismo intentando sobrevivir yo creo o los privilegios intentando sobrevivir al fin y al cabo y se radicaliza todo mucho bueno Victoria pues un millón de gracias por estar larga entrevista es que daba mucho de decir la cosa y daría para mucho más me saltaban algunas cosas porque bueno pues mira para que todo el mundo lo recuerde vuestro contacto está aquí debajo en la en la descripción del vídeo espero poner alguna otra cosa así de que pueda vincularse a vuestro a vuestro canal o a vuestra página web mucho éxito mucho ánimo ahora te voy a dejar decir lo que quiera nada eso mucha gente también muchas gracias a la gente que ha estado aquí viendo la entrevista que le dé algo que pensar que se informe más que se involucre más y bueno Victoria lo que tú quieras decir yo se lo quiero decir que la gente vaya a sus centros sociales se autoorganice para gestionar los recursos se apunte futuro vegetal lo que sea pero que hagan algo para autoorganizarse y poder sobrevivir a esto que se nos viene encima muy bien pues un millón de gracias y eso mucha fuerza bien